Yo sabía que había, que yo era tu necesidad, no podías ir y sin vivir. Pero la verdad, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida. La verdad, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida. La verdad, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida. La verdad, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida. La verdad, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida. La verdad, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida. La verdad, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida. Laella, no entendí que decidió, por ese nuevo tipo, la tumba y mi vida.